¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, vengo de participar en un podcast en Facebook donde estamos platicando precisamente los problemas que tiene la Liga MX con el tema del COVID. Ya muchos de ustedes ya lo saben, dos partidos fueron reprogramados, el del Atlético San Luis contra el FC Juárez que se iba a disputar el día de hoy a las 9 de la noche y que iba a inaugurar en la apertura 2020. Y el partido del día viernes a las 9 y media el de Mazatlán FC frente al Puebla. Ambos partidos fueron reprogramados para el día lunes a las 9 de la noche. Ya todos saben que el tema de que FC Juárez tiene 10 infectados por el tema del COVID y el Mazatlán presentó también gente infectada como tal. Entonces, a pesar de todo esto, la Liga MX, hay muchos reporteros que empiezan a indicar que la Liga MX quiere que estos partidos se jueguen sí o sí. Lo cual, insisto, podría llegar a ser un error. Podría llegar a ser un error porque podrías tener todavía un foco de infección más grande del que tienes ya ahorita. Lo que había, hay mucha gente que me platicaba con respecto a lo que había pasado en la MLS. Bueno, en la MLS contó y quisieron su burbuja donde concentraron a todos los equipos. Algo como lo que quisieron hacer dentro de la Copa GNP. Que viendo mal, hay mucha gente que lo criticó, pero yo insisto, viendo mal, dentro de la Copa GNP, a pesar de que sí tuvieron, sí tuvieron algunos casos de COVID, los tenías concentrados en un solo lugar y estabas revisando a cada momento los protocolos de seguridad. Acá en la Liga MX, cada equipo está llevando su protocolo y lo que estamos empezando a ver es que algunos equipos no lo han llevado a rajatabla como tal. Entonces, ese puede llegar a ser un mega problema para la Liga MX. Yo insisto, ¿para qué arrancar la jornada número uno con estos problemas? Si en el peor de los escenarios, estos dos partidos se terminan suspendiendo. Se pueden terminar suspendiendo si lo que viene siendo la Secretaría de Salud interviene y dicen, ¿saben qué? La Liga MX no puede llegar a continuar. Eso puede llegar a pasar, señores. Puede llegar a pasar y puede terminar afectando todo esto. Entonces, yo insisto, es cierto que el negocio de las televisoras es que esto ya se transmite. De hecho, por eso renegociaron con los equipos. Se dice que cuando se suspendieron en el clausura 2020, las televisoras sí pagaron los contratos como tal, a pesar de que faltaban todavía todas esas jornadas por jugarse. ¿Para qué? Lo que fuera esta apertura 2020. Hubiera una rebaja, una rebaja en esas negociaciones. Los equipos tuvieran que aceptarlo tal cual. Pero insisto, si en el clausura 2020 se suspendió porque el equipo de Santos, o eso fue lo que nos contó, el equipo de Santos tenía ocho infectados por el tema de COVID. Ahora imagínate, acá todo lo que está pasando. Y estos solamente son dos partidos. Todavía los que pueden llegar a ser reprogramados. Pueden llegar a ser más partidos reprogramados en esta jornada número uno nada más. Entonces, una pequeña reflexión. Insisto, habíamos visto lo que pasaba en el tema de la MLS, donde los concentraron a todos los equipos en un solo lugar. Hicieron su burbuja y aún así tuvieron infectados. El tema de lo que pasó con el FC Dallas, donde al tener jugadores infectados, lo que hicieron fue, sabes qué, FC Dallas no participa en ese mini torneo. Sí, es un mini torneo, pero te deja una gran reflexión de lo que hizo la MLS, que con toda la tecnología del mundo no pudo evitar el tema de los contagios del COVID. Ahora imagínense con nuestra cultura como tal, donde no todas las personas están haciendo caso, todo lo que puede llegar a pasar para las próximas jornadas en la Liga MX. Entonces, para esas personas que le estaban metiendo dinero al tema de las predicciones, hombre, yo me esperaría, señores, insisto, yo me esperaría. En este momento, la Liga MX no es tan confiable que todos los partidos, semana a semana, se puedan llevar a cabo. Sobre todo porque estamos viendo que los protocolos de seguridad no se están llevando a cabo a rajatabla. Entonces, una pequeña opinión que estaba yo diciendo a través de ese pequeño podcast. Cuídense mucho, pásenla bastante bien. Y a ver cómo acaba todo esto, señores. ¿Cómo acaba todo esto? Todavía ni siquiera hemos arrancado y ya tenemos estos problemas. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.